El gobierno de la provincia ha decidido desdoblar las elecciones con las nacionales y es por esto que en Mendoza votaremos. Para las PASO, el 9 de junio. Para las generales, para gobernador, el 29 de septiembre. Así lo anunciaba esta mañana el gobernador Alfredo Cornejo. Hemos decidido cumplir estrictamente la ley electoral de la provincia de Mendoza, la que rige en la actualidad, que fue aprobada por unanimidad en el año 2016. Que no ha sufrido ningún cambio en todo este tiempo y que fija como día de la elección el día fijo por ley, el día 9 de junio para la primaria abierta simultánea y obligatoria, es decir, el segundo domingo de junio y el último domingo de septiembre para la elección general el día 29 de septiembre, domingo 29 de septiembre. He conversado con el presidente de la Nación acerca del calendario electoral y me alentó a esta elección cumpliendo la ley, rescatando la institucionalidad de Mendoza por encima de todo. Creemos que es de sana institucionalidad para Mendoza y que es un avance sustantivo con respecto a lo que teníamos. Hoy 16 barra 17 provincias con Mendoza van a adelantar sus elecciones, pero muchas de ellas sin ley que fije la fecha. Mendoza hoy tiene la alternativa de unificarlo con la nacional, pero si no la fecha no la fija el gobernador, sino la fijó la legislatura por unanimidad. ¡Gracias!